El Pica. Sí, sí, ya me voy a acordar yo. ¿Por dónde se va? Pero no es el Pizque. No, no es el Pizque. ¿No es el Pizque este? El Pizque está allá. No. ¿Y a dónde se va este camino? Este se va a... Asilla. Asilla se va. Por allá nos vamos nosotros. Por allá vamos a ir así hasta allá. Ahí en esa casa queda el carro. Y subimos... Quizá en unos 10 minutos estamos ahí en el Toro. Ya.